La gente que está pegada y sentir la República Dominicana, somos o no somos, caribeños todos juntos, cubanos de todo el mundo, estamos hablando, estamos hablando de grandes de los grandes. El sinzonte, el sinzonte de Santiago de Cuba, el grande de los grandes con su músico, con su talento, la gente de Roby, de Roby Negro, la gente de Cuba, yo no soy cubano, yo no soy cubano loco, yo soy República Dominicana. Estamos hablando de E, de aquí estamos hablando, de aquí estamos hablando, dame la C, dame la A, dame la N, dame la D, dame la I, dame la O. ¿Por dónde estamos? ¿Qué dice? Ahora se pone bueno esto, dame la E, dame la A, dame la B, dame la R, dame la E, pero la E fuerte, fuerte. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hades alerta, hermano, señoras y señores, les dejamos para que gocen y se destripen de verdad con el gran maestro, ¡Cándido Fabré! ¡Vamos ustedes, Cándido Fabré! Cándido Fabré! Hades alerta, hermano, señoras y señores, les dejamos para que gocen y se destripen de verdad con el gran maestro. Cándido Fabré! 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 ¡Ah! Cándido Fabré! Cándido Fabré! Cándido Fabré! Cándido Fabré! Francia, Argentina, Canterra, España, Italia y Holanda, allí todo el mundo baila, arriba de la banda. Y él se me va a imaginar si lo que yo nunca soñé y lo hace realidad, calle de libertad, cantando, bailando, calariando mi nueva canción, cantando, bailando, calariando mi nueva canción. Cuando voy en el avión Dios me sostiene y cuando estoy en la mierda mi cuerpo me mantiene y cuando estoy en la tierra mi cuerpo me mantiene. Y que, y que, aprieta, que llevó el sabor de Cuba. Aprovecha. Sí. Sube. Ea, ea, en Europa baila al ritmo de la banda. Alemania está bailando, Alemania viene cantando. Europa baila al ritmo de la banda. Arrima de la banda yo me compro cuando canto. La gente viene y escuchando. En Europa baila al ritmo de la banda. Ea la cintura mamita, aprovecha que es perdónica. Europa baila al ritmo de la banda. Oye, la banda viene, Guadalcan no viene, acabando y todo el mundo la m***a Europa baila, como dice, mueve la carrera, mueve la cintura mamita, aprovecha y baile la pista Europa baila al ritmo de la banda Y cuando hay cuerpo la banda ponga, América se le anda y canta Europa baila al ritmo de la banda Fiesta, fiesta, la gente, la gente viene fiesta, repita siempre amaneza Fiesta, 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 f Soy sabroso, piratera como gozo, te quiere ser tigital, te quiere ser tigital, me llame danегда, te quiere ser tigital, tu 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 te quiere ser. ¡Al ringo de la banda! Al ritmo de la banda ¡Para mi gente de Cuba! 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 ¡Para mi gente de Cuba!